A la ronda de San Miguel, el que se ríe se va al cuartel. Uno, dos y tres. A la ronda de San Miguel, el que se ríe se va al cuartel. Uno, dos y tres. ¡Bravo! ¡Levanta la patita! ¡Arriba las manos! ¡Moviendo la cabeza! ¡Tócate la cabeza! ¡Simón dice! ¡Simón dice! ¡Tócate la nariz!